Noticias de todo y vídeos random. ¿Qué pasó con Rogelio, ex participante polémico de Survivor México? Sin duda uno de los participantes más polémicos de esta tercera temporada de Survivor México que está a punto de culminar este 30 de septiembre, es el ex participante Rogelio, mejor conocido por haber estado en sus temporadas del reality show de Masterchef México. Y desde el principio de esta temporada de Survivor, dio mucho de qué hablar. Fue un participante bastante polémico, por todo lo que se había comentado, en donde él ha habido sido el que metió proteína de contrabando, y que este plan lo había hecho junto con Yusef, pero el que afrontó más las consecuencias fue obviamente para Rogelio. Aunque en su momento para Yusef no le fue tampoco del todo bien, y recibió algunos castigos, aparte de para muchos de sus seguidores no les agradó lo que había planeado antes de empezar el reality que es, meter proteína. Y después de que saliera eliminado Rogelio de manera natural, digámoslo así, la realidad es que se dejó perder, ya que el ambiente dentro de la tribu jaguar era pesado, más por Gabo, y al parecer el Gabo sí se tomó demasiado personal todo lo que andaba haciendo mal Rogelio, de haber metido proteína, por lo que Rogelio recibía constantes ataques, pero él no se dejaba y lo encaraba. Por todas esas situaciones fue que Rogelio decidió tirar la toalla en su último duelo a eliminación, y una vez que salió comenzó a revelar información confidencial, cosas que no se le tiene permitido decir ya que ha firmado un contrato, pero a él le valió, en donde confesó que las mujeres sí recibían algunos privilegios, como lo son rastrillos, papel higiénico, así como también reveló que la paga de cada participante varia dependiendo que tanto drama se haya hecho, aparte de cuánta cantidad lo sigan en sus redes sociales, por lo que él estaba en desacuerdo de que algunos participantes, específicamente las mujeres, tuvieran algunos privilegios, pues se debía vivir la experiencia de supervivencia como debe ser, pero él también ha sido contradictorio con sus declaraciones, pues él metió proteína al diáleti, cosa que va en contra de las reglas. Ahora las malas lenguas dicen que por haber divulgado información que no le correspondía y haber incumplido con él, contrato que había firmado, estaría atravesando por una demanda con TV Azteca. Y es que, si firmó algo, debe quedarse callado, aunque por más haya sido utilizado para elevar el rating ni haya quedado como el malo de la historia, debió no decir nada de los privilegios que las mujeres recibían. Por esa razón es que Rogelio fue letado de la televisora y no ha aparecido en más emisiones de Venga la Alegría, ni en otro programa de TV Azteca como La Resolana, ya que está pasando por una situación muy grave, que es la demanda. En fin, ¿tú qué opinas? Los comentarios están abiertos para que nos compartas tu opinión. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo, es gratis, activando la campana de las notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, YouTube te avise. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!